¡Gracias! 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 Tú y siempre has de creer Tomar al amor para mi país Si tu país es tan latino Que en la jala no cantarás Sientas con febrera Cantarás mi país De igualdad 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 Es así Como en la de mí Toma a mí De igualdad Que De igualdad De igualdad ¡Suscríbete al canal! 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 El 1 no lo sabe más. ¿No te la sabes tú hoy? ¿No te la sabes tú hoy? ¡Suscríbete al canal!